La navidad no se trata del dinero, se trata de la familia Y por eso yo me ahorro mi dinero en la pulga En el crismas de la pulga mi amor me compro a mi Un árbol navideño En el crismas de la pulga mi amor me compro a mi Dos botas tribaleras y un árbol navideño En el crismas de la pulga mi amor me compro a mi Tres dividis por diez Dos botas tribaleras y un árbol navideño En el crismas de la pulga mi amor me compro a mi Cuatro rines perrones Tres dividis por diez Dos botas tribaleras y un árbol navideño En el crismas de la pulga mi amor me compro a mi Cinco masajes chinitos Cuatro rines de fierro Tres dividis por diez Dos botas tribaleras Y un árbol navideño Te quiero No manches Me vas a estar demorando mucho esto De todas ch**as Vamos al break DJ pulga El de mentiritas no lo oficial Ya no más que la flojera Ahora pa' atrás pa' la gale Let's go En el crismas de la pulga mi amor me compro a mi Ay que rico Doce Tamales dulces Once Riquitonas Diez Rice de puni Nueve Lotería Ocho Caso for papers Siete Tarjetas telefónicas Seis Moco de gorila Cinco masajes chinitos Single happy ending Cuatro Rines perrones Tres Dividis por diez Dos Botas tribaleras Y un árbol navideño Tres pinas Llévate un plato pa' la casa Ho 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 Camideño 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 Gracias.